Bienvenidos a Alimentos para sus Pensamientos. Buenos días hermanos, Dios les bendiga. En esta mañana, quisiera que abrieran sus Biblias en Juan 5 y que leyeran la historia completa del hombre paralítico en el Bethesda. Y les quiero compartir esta historia porque el Señor me lo enseñó el martes pasado cuando yo estaba en el cuarto de emergencias o en el centro de emergencias. Whatever, en el emergency room. Y cuando estaba yo allí, yo estaba meditando en el Señor y le decía al Señor Señor, ayúdame, no sé que te vas a glorificar, pero hazlo ya Señor, hazlo. Y en ese momento yo vi como enfrente de mí como una alberca, no era alberca, sino que aguas moviéndose. Y me vino a mi mente la historia de los movimientos del agua que la Biblia habla en este capítulo Juan 5. Y en Juan 5 la Biblia dice que había un hombre que se llama, no decía su nombre, pero tenía 38 años estando allí acostado junto a las aguas de Bethesda. Y la Biblia dice que cada año venía un ángel y movía las aguas. Y la gente cuando sucedía este fenómeno, la gente corría a las albercas para meterse al agua para recibir su sanidad. Y la gente recibía su sanidad. Entonces, este hombre, como les digo, 38 años estando allí esperando por su sanidad, nunca pudo recibirlo, porque cada vez que se trataba de, aunque sea arrastrar, a llegar para meter su pie, su mano, su cuerpo, llegaba otra persona y le ganaba. Entonces, un día Jesús iba caminando y vio a este hombre. Y cuando lo vio, él supo, la Biblia dice que él supo que él estaba ahí ya por mucho tiempo, esperando. Y Jesús le dijo al hombre, ¿Quieres ser sano? Y el hombre, pues, le empezó a contar su historia, como muchos de nosotros. Entonces, mira, es que, y quizás no lo hizo, no lo dijo así, pero dice, mira, es que aquí he estado yo acostado, you know, y cada vez que voy a, me estoy arrastrando para llegar bien a otra persona y pues me quita el lugar. Y pues, ya sabes, aquí estoy esperando que me llegue la sanidad. Entonces, Jesús dice, levántate, tómate un lecho y anda. ¿Y qué hizo el hombre? El hombre, la Biblia dice que no dudó, no dijo, pero, no dijo, es que, no, él se levantó inmediatamente y recibió su sanidad. Hermanos, no tenemos que esperar a llegar a la iglesia para que el pastor ore por nosotros. O no tenemos que estar esperando que un predicador que venga de fueras, que es un profeta. O sea, esos son buenos, ellos se unen con nosotros a nuestra oración. Pero mi punto es, y es lo que yo, cuando yo, el Señor me reveló esto, yo dije, solamente con la palabra de Dios y de Jesús, en decir, levántate y anda, el hombre actuó en su fe, escuchó la palabra de autoridad y caminó y recibió su sanidad, caminó en fe y recibió su sanidad. Así que, en esta mañana, o en esta tarde, o cualquier tiempo del día que estás viendo este video, si usted está luchando con algo, con su salud, si el Señor le dijo que usted está sano y que le prometió su sanidad, usted agarra esa palabra, camina en fe y vas a ver lo que va a suceder. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y estos carros me tienen tan nerviosa. Pero, uy, nos vemos la próxima semana. Bye. ¡Gracias!